¿Qué es lo que hiciste bien? Lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, simplemente ese partido ya acabó, hay que pensar en el que viene que es el más importante y en este caso es el de Tigres. Un obsequio para mi hijo que acaba de cumplir años y afortunadamente me lo obsequió y con mucho gusto se la voy a entregar yo a mi hijo.